Después de asegurar que el único movimiento en el monto del impuesto estatal fue relacionado con el índice inflacionario, la jefa de la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la entidad, Vanessa Fernández Tononet, citó los nuevos precios del importante documento. Un 4.9% de aumento. El pasaporte por un año está ahorita en 610 pesos. El de tres años está en 1.265, el de seis años está en 1.735 y el de diez años está en 2.670. Dijo que no es tedioso el trámite para la solicitud del importante documento. Mencionó las principales requisiciones. El acta de nacimiento original y copia su CURP, de la CURP de haber venido certificada y su identificación. Aquí nos tardamos de dos horas a tres horas el trámite y para que llegue tu pasaporte de la delegación de Torreón, es de cuatro o cinco días a diez. Recomendó asistir a esta oficina y no contratar tramitadores externos, ya que no existe esta figura y se trata de fraudes. Agregó que los pagos solo se hacen en los diferentes bancos autorizados. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado. ¡Gracias! ¡Gracias!